Señoras y señores, ladies and gentlemen, carajo, sonó bien, ladies and gentlemen, es un inmenso placer presentarles al compadre Lencho y sus personajes. Y esta molleja comienza así. ¡Gracias! Oye, ¿por qué me pegáis al perro, no me jones? ¡Ah, oh, y si me muerde! ¡Ah! 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 Parece que yo tengo tanta plata que yo lo hago en amor. No, señor, yo lo compro en ello. ¡Sí, señor! Tengo tanta plata que tengo burros con gente de contacto. ¡Sí, señor! Una mala noticia. ¿Una mala noticia? Sí. ¿Y cuál es la noticia? Su hijo se cayó del palo. ¿Mi hijo se cayó del palo? ¿De cuál palo? El de afuera. ¡El palo de patilla! El mínimo. No se rían que el palo de patilla está en un segundo piso. ¡Y dígame una cosa! ¿Qué vamos a hacer con mi hijo? Por la gravedad de su herida, el médico dice que hay que ponerle anestesia local. No, señor. A mi hijo no le va a poner anestesia local. A mi mi hijo me le pone anestesia internacional, lo joda. No, beba. La sigo amando. Coma. Beba. 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 Yo la quiero mucho. Coma. Yo te digo una cosa. Esta vaina me tiene como jodido aquí. Imagínense que yo tengo tanta plata, compadre. A la mierda. Alguna vaina física. Yo tengo tanta plata que... El hijo mío cumplió años. Le hicimos una piñata. No joda. Piñata grande en la vida. Ya reventamos la piñata. 37 heridos. Esos de la piñata cayeron 67 plamas, 2 de becón y 4 camionetas. Le cayeron así. Veas que yo tengo plata. El otro día llegó el profesor del colegio y me dijo, vea señor Lecho. Su hijo acaba de romper el récord mundial. Y se lo rompió el hijo mío, lo pago yo. No joda. Imagínense que yo tengo tanta plata que yo la colusa. No tengo disco. Puro DVDs y CDs. Señor Lecho. Dígame. Yo quiero preguntarle una cosa. Lo que usted quiera. Me da un poquito de pena. No sea pene. Señor Lecho. ¿Le puedo agarrar el tubo? Agárrelo. Se lo cojo. Cójalo. Ah. Él lo ve. Qué pensado. Ay mamacita. Yo me dejaría matar. Te pido el puntateo. Ser Y. Y es él. Ok. Este Obama tiene una vaina. No joda. Le prendo una platica. No me salmadito. Es esta. Ese Obama. Él es la verdadera. Mira. Yo por ejemplo. Si él me llama. Yo voy a hablar. Y esa vaina. Toma a ti. Esa mujer. Vea. El otro día. La tecnología. Ha entrado a nosotros. La tecnología. El que no agarró la tecnología. Se jodió. Yo sí. Yo la agarré. No joda. Yo cogí la tecnología por los callos. La mujer mía sí es bruta. La puta mujer es bruta. Imagínese papáres. Que la mujer mía es tan bruta. El otro día me regalaron un Jaipo. ¿Lo conocen los Jaipo? Me regalaron un Jaipo. Y yo llegué a la casa. Mami. ¡Tengo un Jaipo! Me dijo ella. Mira. Esto se quita con un poquito de agua. O un hilito en la frente. Puta mujer bruta. No joda. ¡Esto es Jaipo! Compadre. Yo el primer día que me regalaron a mí. Mi Blasberry. Oh. Yo estaba más contento que marica. Con tus ojos. Mi Blasberry. Y yo andaba para allá con mis Blasberry. Esta vaina no joda. Mister. ¿Eh? Aquí le traigo su guata, Perú. ¿Y esa vaina para qué? Porque no quiero que le dé gripita. Ay, purecita. No me dé gripita. ¿Y para qué sirve esto? Eso se frota y basta. ¿Basta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Quién? ¡Narajo! Mamacita. Uy. Vaya preparado. Bueno niña, vamos al ensayo y déjense que esto se va a poner dueño. ¡Bueno maestro! Bueno. Entonces contamos pues. Unos, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¡Gracias! Me llaman la morenita porque soy de piel morena y porque llevo en mis venas... ¡Canchirri! ¿Qué? ¿Se puede saber por qué se ríe? Porque yo estoy viendo cantar y bailar y usted no baila nada. Yo bailo mejor que usted. Ah, con que tú bailas más que yo. Nada, madre. Yo bailo mejor que usted. Usted baila muy feo. Bueno, vamos a hacer una puestecita, a ver. Sígueme. Si usted me canta mal, yo le zampo 10 reglasos. Es que ¿por qué? Es que... ¿Cuál es la violencia, mamá? ¿Cuál es la violencia? Bueno, suave. Con la suave, con la suave. Bueno, ya sabe. Vamos a ver. ¿Qué? Vamos a contar entre los dos y usted empieza. Ajá. A ver. Bueno, yo voy a cantar una canción para que yo canto mejor. Música. 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 Ay, mirar tus lindos ojos y al mirar tus lindas gordas Yo te digo, ay, Xabella Y al decir que no me quieres y al mirar que me desprecia Yo te digo, ay, Xabella Cuando pases... Ay, huevuto, yo pensé que era el pañuelo mío Oye, yo quiero que seamos sinceros Nosotros los hombres seamos sinceros Levanten la mano los hombres que han estado a un centro de lindosinio Aquí sí hay embusteros, marido Falsos Yo sí Me importa un culo Yo sí he ido a ese sitio No te rías, tú te rías y tenías al lado que es un bandidazo El otro día me fui con unos amigos, todos tres Y nos fuimos a un sitio de eso Donde tú llegas y te dicen sin conocerte Sigue papito Yo llegué y yo, necesitamos tres niñas Dijo a él, la May 2 Hablaron entre ellos, la May 2 ¿Cómo hacemos con otros? Dale al que está más borracho La muñeca inflable que está allá atrás A nosotros nos pusieron a cada uno una muchacha A mi compadre Lucho le pusieron una muñeca Se la arroparon hasta aquí Entre cada uno a su cuarto Cada quien entró al cuarto Y nos fuimos Y nos acostamos Ay, me cansé Ella sí es de morada, ¿no? Sí, de verdad Ya te tengo a loco, ¿verdad? Tú estudiaste ingeniería en minas y pozos profundos Él iba a hacer las prácticas conmigo Bueno, que yo no me dejé ¡Popi! Ay ¡Puera mierda, carajo! ¡Ay, buenas! ¡Ah! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, Maricada! ¡Ay, quién es! ¡Pierde la hay! ¿Alguien tiene algún resentimiento con la vida? ¡Que salga a flote! De verdad Niña, cuida, apunta y mate a alguien Señor, dígame No, respeta, señor Machi Ay, ¿esto qué es? Siento una cosa aquí atrás Machi, te digo una cosa Dígame una cosa Fui a los Estados Unidos Y vine ayer Hoy llegué de Dallas, Texas Ay, yo me la gané ¿Por qué? Yo estaba en Dallas, Nalga ¡Ay! ¿Cuál es la Maricada? Bueno, ahí me lo pillo porque lo boleté en Facebook Sí ¿Qué tal? Me fui para donde el médico ¿De qué te ríes tú, niña? Por ahí un hopo que suspira ¿Sí oíste? Él está No está contigo Ay, mira la Yair Ay, la Yair Sí Sí Él es el rey momo, el garabando Y el popa quiere salir del flote Ya saque a esa mujer No tengas miedo Mi boca ya saque a esa mujer No sé si te voy Apúrate Quizá da ruedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde Hombre que me oyes Que tienes a esa mujer por dentro Sácala Míralo a él Feo Pero así lo da Yo pensé que nunca lo iba a dar Yo digo niña a ti te va a comer el óxido Mentira lo dio ¿Quién? Contigo Tenía todo y le serví Tenía Con tu melena al viento Y tu mirar Y al ras de tu Retina un animal Ay Me encanta Él Ay Ay, que me lo Que tarde comprendí Contigo Tenía todo y le serví Estas penas Me asentan de ti Jamás Vamos a la palma Vamos a la palma Vamos a la palma Vamos a la palma ¡Gracias! ¡Gracias!